Música Comienza una nueva temporada de los ya conocidos shots de teatro en Casa E. En esta oportunidad, la temporada estará acompañada por siete directores de cine, muy reconocidos para que con total libertad hagan una obra que dura 15 minutos. De la obra descarada, el director también. Si bien muchos de estos reconocidos actores han brillado por su carrera artística, muchos de ellos se enfrentarán por primera vez el hecho teatral. Obras como La Nona, Piedra, La Maleta, Toma Única, Vivir, Las Divas y Tínitus serán los encargados de recibir a los amantes de las artes escénicas, donde géneros como la comedia, el drama, el suspenso y la acción serán los protagonistas. No hay medicina, que no hay leo, que no hay vehículo y tampoco hay chancó. Hay un tintico y un polvito, no se le negan a nadie, es cosa de educación. Así es que empieza a tratar a Santiago, ¿no? Si se deja. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.